Se hace de noche tío, no me lo puedo creer Yo no veo nada de noche Yo me voy nocturna Pues bien hecho Mi ropa Voy literalmente full loco Muerto muerto Lo he matado, lo he matado Lo tengo todo eh Perfecto Llevo las 3 AK para casa eh 3 AK? 2, 2 Aquí abajo está No No veo nada Aquí delante, delante mira los tengo a todos eh Vale, me estoy abriendo izquierda yo Uno muerto Otro muerto Un tieso muerto También tienes otro ahí delante BMW No lo ves Muerto otro Tengo armas aquí Muchas Joder Eres tú no? Semi silencioso y ya Otro tío aquí Buenísima Me cago en la madre que lo parió Me ha petado eh Vale me falta el de aquí arriba no? Por lootear Vale Vale ya tengo una division Cuidado que nos van a salir eh De la casa seguramente Tío hermano cuantos cadáveres hay aquí Que si que he salido parda Aquí hay una mochila gorda Aquí hay una mochila gorda Papillo Es que no encuentro silencer en casa tío No hay no hay MP5 Tengo un par de mochilas ¿Te estás saliendo el C4? Eh No está ahí nada de nada no? Se vería la detrás del que el chalet Si 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 Tiene todo abierto Tiene todo abierto Y tiene un cofre Puesto un barril Lo he looteado todo m2 Los tenemos por enfrente tío Los he visto Mira los ves corriendo Si 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 los veo Mira el otro va más atrasado eh Si el otro va más Llevan mochila creo y todo eh Hey De atrás Mira este lo tenemos ya Prácticamente a tiro Abre o izquierda A izquierda le recortáis Lo tengo yo eh Ábrete bien ábrete bien Para matarlo Creo que muerto uno Si Y al otro le he dado una eh Está enfrente Sigue corriendo por la carretera Voy a quitarme el silenciador eh Para matarlo Vetele ya porque Lo vamos a tener que ir enfrente Aquí Un revolve pezoso ¡Cialo! Muerto He dado otra Está muerto está muerto Lootea todo al otro Lo ha looteado un revolve tenía pezoso Pobre Mierda Mierda Es una pedo 50 Mierda mía Cacurria Ahí dentro Mira Y cierra Y ahora cierra todo Sale desnudo y cierra todo Ahora ha cerrado todo tío Ahora ha cerrado todo tío Este es el Fiona Si El Fiona vive aquí El Fiona vive aquí Es de él Uh silenciador aquí Come on guys ¿Puedes parar de llorar? ¿Puedes parar de llorar? Yo intento jugar ¿Sabes? Just shut the fuck up Just shut the fuck up Take another gun And get the fuck outside Spanish? Oh yeah Espanol 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 Lo que haces Every time Blah 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 Eating dicks Un mini saliendo de aquí De la base esta de F3 Ah sí Esos son los pesados He matado a uno Vale Quiero que lleve a un tío por arriba Porque ha disparado el bot Ay no tengo semi Qué pena No sé 100% pero creo que sí La caza de rey de hoy Iba tieso ¿no? De muso ¿eh? M2 60 de vida tienen las paredes de la caza de rey de hoy La habrán defendido Otra vez tú aquí Minda Cago en dios Puto stalker Minda buena es este ¿eh? Que ayer nos ayudó a quitar el falón encima tú Sí, 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 míralo Está aquí haciendo cositas ¿Podéis venir para acá? Joder puta, cerrar la puerta ¿Eso qué es tú? A ver con una espada Soy yo con el Minda Vamos aquí de fiesta A lecho Tengo un coche aquí blindado guapísimo ¿eh? Verde, escúchame Venimos con 12-4 y les partimos las bending ¡Eh! El fuel Puta rata Tienen Tienen 2 AK Es que esto no funciona ¿verdad? Tienen 14 semi y todo por azufre Una tier 3 explosiva Tienen un coche niña tú ¿eh? Tienen el chabolo este ¿eh? ¿La torreta de aquí está rota o qué? ¿Qué le ha pasado? Es linda Torre Torre, corre, corre Y voy a extranarte eso Vamos, vamos, pero hay una torreta, no dispara No, no, no tiene bala Ponle aquí, ponle aquí el suelo Arriba con la torre, con la... Eso Sí, sí, pero bueno Tú, sube, corre Espérate que tengo que poner Ahí está, vamos Otro, un triángulo más No, no tiene estabilidad Ahí está, vamos ¡Ah! Bueno, me acabo de quedar The White ¡Cuidado! Ahora sí que le he pegado el C4 y te he metido para abajo del todo, te lo digo yo ¿Lo meto? Venga Hombre, yo se lo metía, te lo juro La peña que he subido el C4 así, no se imagina que llevo un C4 encima No es la primera vez que nos metemos para dentro, tío Os tiro aquí las cosas, que llevo extra Madre mía, para subir Le he metido ya el C4 hace un rato Yo creo que estos han sido raideados o algo, es que si no, no lo entiendo Tinto abierto, eh Vale, vale, vale Puerta de chapa, lo siguiente Cuidado, calvo atrás, o es el minda Nada ruido, nada ruido Mata el calvo ese A veces se cree que... A veces se cree que no estás ahí y te abre para arriba, tú Os tiro todo lo que he robado, espérate Uno que se meta dentro, tío, no os salga de ahí O cuando spawne Ni necesito balas de escopeta, tío Vale, me quedo yo aquí Los cables estos, que no les da toque, tío Sinvergüenza Aquí tiene seis balas de escopeta verde, rojo Por azufre, sí, esta Mete la explosiva No, le va a meter C4 C4 Tengo dos hatchers también, por si encuentro uno otro, tú De hecho voy a romper la subida, ¿no? Sí Ha abierto todo, Agus Oh my god Oh my god, todo ha abierto Cinco para abajo, cinco para abajo Recuerde cinco para abajo, por lo que más quieras ¡Uh! Saco, pino de los sacos El armario es una puerta, tírale ahí, Agus Enchúfale No, pero el armario está abajo ¡Enchúfale! Está ahí, esto ya es abajo No muero, ¿no? Ahí lo saco, pino Hijo de puta, me lo ha puesto muy cerca, Agus Vale, estoy vivo Vale, Agus, no estaba en el armario, fallo mío Claro, porque es que tú unas plantas, hijo de puta, te lo he dicho Yo qué sé, guío, yo qué sé, Agus Escúchame, yo tengo mochila, ¿eh? ¡Modre la de armas que hay aquí! ¡Enganchá, enganchá, enganchá! ¡Escúchame, Dios mío! ¡Escúchame, Dios mío! ¡Escúchame, Dios mío! Hay de todo, Julián Voy para abajo, ¿eh? Tenéis mochilas, ¿eh? Escúchame, es uno que tiene que aguardar Tengo board, tres AK, lanzapepos, dos, tres OMG, OMG ¡Otra AK, otra AK! Vosotros no habéis visto el primer barril, ¿no? Que estaba lleno de pólvora y misiles ¿Qué dice? ¿Cuál? Hombre, lo llevo encima, me piro No, no, toma, toma, no te vayas, no te vayas todavía No, vámonos todos, vámonos todos Que tiene pólvora en las mesas Pero, Kiyo, ¿pero este tío qué fuma? Que tenemos para petarle, ¿qué tenemos para petarle, tú? ¡700 de scrap aquí! Necesito esto, tú Oye, 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 oye Pero esto no es normal ¿Cuánto luz tiene este tío? Mira, mira esto, mira esto En este cajón de aquí, ¿vale? ¿Lo ves? Un casco, tío, necesito un casco que no sea de puto loco Me la llevo, ¿no? ¡Sólo hay cascos de puto loco, tío! ¿Qué coño, tío? Espérate, voy a tirar picos, tú No, por culo Pero, what the fuck ¿Por qué tienen tanto luz? No, entiendo, pero muchísimo, ¿eh? Está dominado, está dominado Pero la pregunta es ¿Por qué no están aquí? Defendiendo su casa ¿Se dais para petar? Sí, hay aquí Puerta de garaje, tío Pétalo ya todo y nos hacemos con la casa ¿Cuánto es puerta de garaje? ¿Cuánto es? Un C4-2 De cuatro y un Pepo En Satcher tengo Nueve Satcher Le tiro tres Pepo, le tiro tres Pepo Ah, pues métele, Pepo, métele, métele, corre Es que así cerramos la casa y ya está, ¿sabes? Vale No sabéis lo que llevo encima, ¿eh? Oye Y seis y de todo No habrá un filetillo por ahí, ¿no? De colegueo Armario o armored, ¿eh? Última puerta, armored ¿Armor la última puerta? Y tienen 200 tarjetas rojas, ¿eh? Pero tengo muchas explosivas, eso sí Tengo seis y zachel y 127 explosivas, tú Mételo, métele, métele Mételo, métele, métele Escúchame, toma, toma, toma Toma, recoy Toma un AK y un STAT explosiva Ponte ahí a disparar como un lobo Me va lagado ¿Os va lagado a vosotros? ¿El qué? ¿Os va lagado? Toma un huequecito Estamos entretiéndonos por la puerta, ¿eh? Ya, ya El sachel, el sachel, el sachel, el sachel El sachel, recoy Ay, Dios mío Preparad metal ya, eh, viene peña, eh Hace una puerta ya Rompo el armario, ¿eh? ¿O está abierto? ¿Está abierto el armario? ¿No? Sí, está abierto Limpia, limpia Limpia, limpia Sí, sí Está limpia lista Tengo puerta ya, cien Tengo puerta, cien Tengo puerta, cien Tengo puerta, cien Tengo puerta, cien Vale, pues sí, ya tengo un code Qué loco lo que hay aquí, hermano Pero, what the fuck Hay gente abajo, ¿eh? Son ellos, ¿eh? Hay que grifear la entrada, ¿eh? Esta de aquí Toma, Medo Escúchame Escúchame, 1500 de scrap, ¿eh? 1340 de scrap Yo soy todo lo que llevo en barril Mira lo otro Aquí arriba Voy Ya pone metal a quemar los hornos, tío Están encendidos, pero no sé por qué A ver, ¿dónde, Medo? Mira, entre esta caja que estoy mirando Esta de aquí, abajo mía Y esta Mamá, tú, la pólvora La pólvora, la 26 Y yo tengo Voy a poner los dos K Que tengo yo de pólvora también Ahí Una línea entera Y casi media de pólvora Voy a picar la de esta Toda la venden Hostia, que no, que hay otra Madre de Dios Hay otra Es una locura Es que no falla, tío La de cuando suben al tejado Y le pegas el bombazo Se acababa de ir en el heli, tío Si es que es lo raro Que yo lo he visto y le he disparado Ahora ha muerto por ahí Y ha dicho Voy a poner en caza Madre mía Espectáculo Cuatro segundos y lo tengo Es que cómo se nos lía, ¿eh? Vamos a... Vamos con el C4 a dar una vuelta por ahí Sí, he puesto yo a todos Los sacos Ok Mira, más acá esto Los haquitas Está bien Madre mía, pues Tío, si hay mantán, gato Estoy haciendo una pedazo De recolecta Que el menú a lo Cómo se les ha liado en un momento A estos señores, ¿eh? Madre mía, tío Yo creo que todavía No se han enterado Que le hemos raideado No, no, yo tampoco Eso va... Van a llegar ahora en el helicóptero Y van a decir Oh ¿Y las torretas? 59, no sé Creo que me llega Va a cerrar Están vacías ya, ¿no? Perfecto Ahí va Petardazo Hostia, está el de la casa, ¿eh? Ha venido por fuera Y le ha pegado un petardazo La trampa jopeta De la entrada Sí, sí Ahora tiene que estar ya rayado, ¿eh? Ahora mismo le está entrando Ahora sí que Ahora sí que tiene que estar diciendo Algo ha pasado en casa La escalera La escalera La puede... Yo creo que ya no pasa, ¿eh? Mira, mira Qué pesa de barril, Eulio Escúchame ¿Cómo voy a vender? Nos vamos a hacer millonarios ¡Eh! ¿Y esto? Eh, una piña El mini, el mini Viene para acá, tú Vamos, vamos al tejado ¿Habrá gente en el techo? Está rompiendo la escopeta trampa, ¿sabes? ¿Está bien? Eh Lo hagan y fuera Uy, va, que estoy con explosivas No, 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 no es car 코 ¿Alero en la escopeta? Y eso es la feina Entonces, en la escopeta trampa Y eso es lo que va弁al No, chas un problema ¿Bien? No, chas un problema No, 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 no… El Marshal, tú. Pero que está dentro de nuestra casa, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Está dentro. Si vive aquí, vive aquí el Marshal. Qué locura, tío. Me da todo lo que hay. Escúchame. Estoy bajando para abajo. Material… Tío, rico. Oye, voy a montar a vendir la puerta de ca… Madre mía, tú. Nos vamos a hacer ricos. ¿Cómo nos vamos a hacer nunca más? La pieza de barrio que se va a cagar la perra, tú. No vamos a farmear nunca más. Pero tampoco tenemos pensado farmear, ¿eh? Pero escúchame. Pongo una vending nada más que de tarjeta. Otra nada más que de ítem fuerte. Otra nada más que de arma. Otra… Bueno, no, no, no. Tío, es la primera vez, el primer guay que creo que encuentro… Tanta pedo un tatú. Creo que ya… No sé si que la han bufeado. Creo que ya no puede entrar, M2. Mira, ve tú qué dices. Que le has puesto un brazo mulo, ¿no? Seguramente. Vaya ahí del todo. Vente, vente. Si le hacemos la liada. Tenemos… Tenemos tres minis, tío. Da igual que petemos uno o dos. Vale, venga. Mientras podamos ir a low-po a por otro. Pues mi idea es… Tirarme en capitán, ¿eh? Voy con la pampi con incendiaria. Para fumigarme a los… Bueno, bueno, bueno. Se viene película. Pasa por arriba rápido y me tiro si quieres algo, ¿eh? Están andando atrás todos, tío. Aquí puedo saltar yo. Fácil, ¿eh? No, no. Aquí vamos a aparcar nosotros, ¿eh? Vale. Lo suyo hubiera sido el techo, hermano. No, te fuman. Tú son lo menos tres o cuatro, ¿eh? Porque no han hecho counter, ¿eh? Sí, son unas cuantas. Si aguanta, yo estoy con el borde del contenedor mirándole arriba en capi. Vale. Primero que vea le pego el trompa. Juego safe hasta que llegue el M2. A ver si el M2 lo hace el amago. Estoy llegando ya. He escuchado algo abajo mía, Agus, ¿vale? Pero pueden ser los bots que no los han matado. ¿En capi no hay nadie? En capi arriba del todo, no. ¿Estáis vosotros en capi, tan? No. Estamos llegando... ¿Dónde está capi, tú? Estamos debajo de capi. Vale, pues aquí tengo... ¿Por qué no lo muerto? Vale, no se muere, tío. Pues nada. Estoy muerto en capi, tan, ¿eh? Arriba capi, ¿no? Me he tocado, le he pegado, tío. Tiene sentido que no se haya muerto. Ve tú por ahí, Agus. Subo yo por aquí, ¿eh? 12 de vida se ha quedado. Ah, no, pero ya... Estás chutando jeringa, ¿no? Voy con el puto loco. ¿Dónde te ha matado? Arriba. Lo tengo aquí, Agus. ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? Me ha deleteado, loco. Tío, ¿qué me estás contando, chaval? Lo estaba curando. Tiene full loco ahí también. No, no, iba corriendo normal, tú. Lo deja 25,9. Proyecto in Bali, tío. Vale, pues escuchadme. Os cubro arriba, ¿vale? ¿Qué queréis que vayamos para allá? Claro, ¿no? Venga, va. Me queda arriba con el full puto loco. Lo podría haber matado, me da Proyecto In Bali, tío. De 25 a 0. Iba a 53 de vida corriendo. Le he pegado a Mosa. Un brazo. Joder, mía. Nos hemos repartido Mosa a la vez, tío. No, es que a mí me da In Bali, no sé por qué, tío. Le he pegado con la escopeta incendiar en la cara. Te lo he dejado a 40 y me ha dado los demás In Bali. No sé por qué me da In Bali, tío. No tiene sentido. Voy sin arma, hay sin nada, ¿eh? Voy con un OHV. ¿Tú, tu escopeta? Vamos para allá. Aquí debería de estar mi cuerpo. La verdad que no lo veo por ahora. ¿Tú lo ves? Le he visto al tío. No, como no te tira lo mismo... Ahí lo veo, ahí lo veo. Enfrente, enfrente. Tira un poco para adelante. Ahí lo veo. Por puta, ¿eh? Tiene incendiarias él también, creo. Vale, estoy... No tengo la tona. Me acabo la cola bien, ¿eh? No le reses ahí, tú apunta para la Virgen. Ya ves, eh. ¡Bua! Estoy viendo la base y todo, ¿eh? En un ICBR, tú. ¡Hostia! Viene un mini. O no, dime qué son los del MDL. Nosotros por la derecha. El tío está delante apuntándonos, ¿eh? Debajo del capitán. A ver si asoma por aquí. Lo tienes debajo justo, tío. Lo escucho saltar. Muerto, ya está. Ya podía aparcar. ¡Tiene menos mal! Me dio un hijo de perra. Pesado era, tío. Mira cómo se ha quedado. ¡¿Qué?! ¡Pu! Para que le escupan la boca. Mira, tú te vas a quedar con los labios teco hoy, Rikoi. Tienes que pillar al vecino, coño. Viene mini. Viene mini Agus. Directo, ¿eh? Lo veo. Va para vosotros, sí. Tienes el Lantapé, por ejemplo. Va con tu loco, ¿eh? Volado. Y volado, ¿no? Sí. Mira, subnormales. Sí, con acá. A chuparla, payaso. Otra vez que me hace más pegado, cojones. Hay dos mochilas. Han caído dos mochilas aquí, Agus. Lo he visto volado. Han venido dos mochilas del aire. Y uno no ha caído dentro, ¿no? Me cago en sus muertos. Y uno no ha caído dos mochilas. Y uno no ha caído dos mochilas. Y uno no ha caído dos mochilas. Y uno no ha caído dos mochilas.